Toño, vamos, dale, dale Rosita de olivo Blanca flor de azah Me das un besito Bárbaro Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Ya soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloro yo Prietita Saludos para todas las madres que están viendo ahí Saludos para todas las razas Todas las razas Andas para grabar esto Y yo le contesto Con grande dolor Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Perdida foto